Y bien, en otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona al Congreso para que apruebe su nuevo acuerdo comercial con Canadá y México. Trump dijo que tiene la intención de rescindir el acuerdo de libre comercio de Norteamérica. El Telecam, saludo con mucho gusto, en la línea, Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿cómo va este tema del T-MEC? ¿Qué expectativas se tienen para el próximo año? Con el T-MEC. Sí, con el T-MEC y con este calendario que esperamos para que lo vayan aprobando los congresos. Bueno, mira, esperamos que la sensibilidad de los legisladores esté en función de que los tres países necesitan. En el caso de México, creemos que fue un esfuerzo muy grande el que se hizo no solamente con las autoridades representadas tanto por la del Canciller como por el Secretario de Economía en su momento, sino también acompañadas por el sector empresarial en el cuarto de junto. Por lo tanto, esta firma que se realizó responde a los mejores acuerdos que se pudieron tomar en las condiciones en las que encontraba ya la amenaza de cancelación que tenemos por el lado de Donald Trump. Y creemos que es un buen acuerdo, que es un acuerdo que puede fomentar las inversiones en México, atraerlas, y que puede generar más y mejores empleos. Por lo que pensamos que en interés de los representantes debería del Senado, o sea, de aprobarlo. Sin embargo, pues están no solamente en su derecho, sino en su responsabilidad, de revisarlo de una manera responsable y estar seguros de que es lo que el país requiere. Manuel, ¿sabes qué ha pasado con el tema de los aranceles al acero y aluminio? ¿Ya el gobierno de AMLO ha fijado alguna postura? No ha habido un cambio aún, pero se espera que este cambio se vaya dando a la medida en la que se vayan madurando las aprobaciones en los respectivos congresos. Hoy, el acuerdo, aunque ya está firmado entre los presidentes y los carcilleres, aún no está, vamos a decir, validado por sus respectivos congresos. De manera que, aunque ya está en un punto en el que no debe haber retorno, aún no es autoaplicativo. De manera que eso puede tomar algún tiempo, que esperamos que con la intención manifiesta de los congresos de cada uno de los tres países, esto pueda traducirse en una cancelación de estos aranceles que se contactan a los sectores relacionados. Manuel, los demócratas en Estados Unidos dicen que para aprobar este documento tendría México, entre muchas otras cosas, que aprobar cambios en el tema laboral. ¿Qué tipo de cambios se pueden ejercer en este tratado ya después de esta firma del pasado 30 de noviembre? Lucero, algunos de esos cambios ya se han, no solamente aprobado, sino ya se ha actuado en esa dirección, como es el T-98 con relación a la agrupación sindical, y en otro tipo de materias, pues ya sabes, de la intención del nuevo gobierno federal del incremento en los salarios mínimos, incluso de duplicar el importe en la frontera norte. Y yo creo que en materia laboral, o sea, los programas que tiene el nuevo gobierno federal con relación a la empleabilidad de los jóvenes y los programas cortina que pretenden evitar la migración de Centroamérica a través de nuestro país y la inmigración de nuestros nacionales de Estados Unidos, son parte de ese fortalecimiento laboral que se pretende que contribuiría a una mejor relación con nuestros vecinos del norte. Manuel, en relación a este tema importante para los mexicanos, muchos empresarios mexicanos siguen impulsando este asunto de un posible aumento al salario mínimo. ¿México tiene las condiciones para hacerlo al próximo año? De la manera en la que está planteado ya el sector empresarial ha manifestado su acuerdo en principio y lo único que se desea nada es clarificar las normas. Nosotros en Concanaco no creemos que deba desaparecer el CONASAMI, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, porque es un organismo tripartista en la que tanto los sectores de los empleadores como los trabajadores y el gobierno pueden no solamente ponerse de acuerdo en temas productivos, sino también en temas sociales y en temas que puedan influir en la conservación de las tasas laborales y en evitar que estos incrementos se puedan traducir en efectos inflacionarios que finalmente consigan un efecto contrario al que se pretende al aumentar un salario, que es el de devorar el poder adquisitivo al salario mínimo. Bueno, y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Un saludo. Gracias. Manuel López de la Concanaco, Servitur. Gracias por acompañarnos.